Padre nuestro, que estás en el cielo, un hombre santo sea. Ven a reinar tu voluntad. Sé aquí, como allá en el cielo. El diario pan, vanoslo hoy y perdona nuestras deudas como nosotros a nuestros deudores. Más líbranos de tentación y protégenos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. 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 Amén.